Tu nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que siento que es tan cabrón Tu nunca habías conocido a alguien como yo Que le meta tant cabrón, que siento que es tan cabrón Jala gadillo, gadillo, gatillo, aquí, se llala, 줘 자자들, ahí está, llena loden. Jala gadillo, aquí, se llala gadillo, aquí se trama, Aquí, se chala, rotillos, aquí. Jala gadillo, tú sabes lo que te digo, yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por bichos. No, no me importa quién tú eres, ni tampoco dónde eres, papi, buscate un jefe que también lo rajamos aquí, no creemos en nadie, chicos, esta es tierra de nadie, motherfucker, pain, vuelta, pita, algo salvaje, I'm black. Dejen de la GZ, ¿cómo lo hago? La gente pregunta en la calle, ¿se es la madre de este malandro? Será un mal parido, un hijo de un bastardo, porque el día que nací se inventaron el malanteo, no es culpa mía si este mundo está en garete, unos nacen pa' morir, otros adictos o al fulete. Después se arrepiente, eh, y se camina por el juego después de quemar, aquí nadie prueba de bala ni yo te voy a salvar. Tú nunca habías conocido a alguien que le meta como yo, que juegue tan cabrón, que te toque tan cabrón. Tú nunca habías conocido a alguien como yo, que le meta tan cabrón, que te toque tan cabrón. Ada Castillo, Castillo, Castillo a quien se Давайте yat,請e ال´s Zal there,請e el basically. Hay muchos roncan dije Puta y yo estoy de asesino, después te minan de prezo sacando chill a los buses. Ellos juran que matan y que controlan el bloque Aquí nadie te conoce, estamos bien a los fuckers Y pa' el que no reconoce, niño, vive el roce Antes que me encojone, pa' ver que tiene cojones Y yo paro en la milla, aquí no existe reversa Aquí no existe UCI, bucha, men y plateta Tampoco los azules, ni guille, karateka Los galles la emitan, punto cuarenta Si no, con la club y también la vereda La R chiquitita apuntando tu cabeza It's like, blan, 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 yo le doy Hay que se meta conmigo muerte, le doy Blan, 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 yo le doy Hay que se meta conmigo muerte, le doy Tío, you know what I'm talking about this, man You know what I'm talking about this, man All day, joven, el movimiento, que sea así Más cabrón de la calle La music, tú sabes que yo soy el mejor Masacre, homie, ustedes saben Los Kaiso, el jefe de la desatividad Y yo, la music Yo Pain, botín de guerra, siempre Edu, all day daddy, no nos dejamos Los reyes del área metro DJ Blast, ojo se crían campeones Masacre musical, homie No, 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 no Gracias.